¡Uuuh! Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos doy vuelta despacio y no puedo parar La otra mano hacia arriba Y otro paso para atrás Dando media vuelta Y media más Y si todavía tienes ganas de jugar Ven aquí, juntos la vamos a pasar genial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos doy vuelta despacio y no puedo parar Abriendo bien los brazos doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para aquí, me muevo para aquí, me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos doy vuelta despacio y no puedo parar Pero tengo que parar ¡Felicidades! 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 Hoy te deseamos que la paz es muy feliz ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es tu día y lo queremos compartir Abre la puerta que aquí estamos tus amigos Abre la puerta te queremos saludar Hoy te traemos el mejor de los regalos Hoy te traemos amistad ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy te deseamos que la paz es muy feliz ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es tu día y lo queremos compartir Queremos verte sonreír ¡Felicidades! ¡Felicidades!